Juan Cusera Nueva Cuéntate, saludo y déjame informarte que la mañana del día de hoy saldo de cuatro pasajeros resultaron lesionados tras el choque de una combi del servicio público Ruta Roja contra la retaguardia de un camión, esto sobre el libramiento norte a la altura de la colonia San Rafael. De acuerdo a la información, el accidente se registró la mañana de hoy cuando circulaba la unidad de la Ruta Roja 4 con número económico 379, la cual se impactó en la parte de atrás de este camión tipo Thornton y posteriormente quedó incrustada entre el poste del puente peatonal hasta el sitio, llegaron paramédicos quienes auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su atención médica, mientras que los elementos de la policía pues lograron detener al conductor del camión que se daba a la fuga allá sobre la salida a mil cumbres y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Juan José, pues es lo que se registró la mañana del día de hoy en esta capital.